¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy salimos un poquito de la rutina, ya sabéis, tema vlogs y demás, que es lo que suelo tener al canal, porque me quiero enfocar, que me parece súper interesante, en explicaros un poquito más, explicaros un poquito más a fondo en lo que consiste mi entrenamiento de brazo. Ya os digo que a mí me parece muy interesante, me parece muy chulo este tipo de vídeos, porque, joder, quieras que no, siempre os traigo pues tema de beats, con música, siempre me veis entrenando, siempre veis los ejercicios que hago, cómo lo hago, la técnica, pero nunca profundizo y nunca pues me meto a fondo en el entrenamiento en sí, en el por qué lo hago, en la finalidad que tiene cada cosa, y bueno, pues me parece algo muy muy chulo, ya sabéis que cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona pues deberá enfocar el entrenamiento y adaptarlo a lo que él busca, a su objetivo, a sus necesidades, a su genética, a sus adaptaciones y todo eso, pero me parece muy guay mostraros y explicaros lo que realmente hago, que vosotros lo veáis y que lo podáis extrapolar pues a vuestros entrenamientos y adaptarlo a vuestras rutinas. Así que, señores, como os digo, este entrenamiento de brazo lo llevo haciendo tranquilamente un año y la verdad es que me funciona increíble. Yo soy una persona que responde muy bien al entrenamiento de brazo, siempre he tenido una muy buena genética de brazo, entonces lo que estoy haciendo es una frecuencia 1, porque con hombro y pecho el tríceps se activa muchísimo y con espalda el bíceps se activa muchísimo. Así que una frecuencia 1, pues para mí, para mi persona, en este caso me sirve tranquilísimamente y la verdad es que responde muy muy bien. Tengo todas las tomas en el ordenador, así que vamos a ir una por una y os voy a explicar absolutamente todo el entrenamiento. Como os digo, jabalís, todo tiene una finalidad y así es como se debe entrenar, ¿no? Tienes que ir al gimnasio así porque sí y hacer lo que te apetezca y listo, tiene que tener un porqué y, joder, tienes que enfocar el entrenamiento a un cierto objetivo. En este caso, ¿cuál es, vale? Yo la verdad es que tema visual, tema circunferencia, tema tamaño de brazo, voy sobradísimo en cuanto a proporciones de mi cuerpo, pues tengo un brazo bastante, bastante grande. ¿Qué pasa? Que tengo un tríceps muy, muy grande, pero el bíceps, al tenerlo largo, al tener una cabeza de bíceps muy larga, pues lo que me falta un poquito más es el tema del pico. Es decir, cuando yo hago las poses, tanto de frente como de espaldas, el pico del bíceps es lo que más me falta o, por así llamarlo, lo que menos resalta del físico. Entonces, lo que yo estoy buscando ahora mismo es enfocarme al 100% en mejorar ese pico de bíceps. Aunque mi genética sea de bíceps largo, es decir, un pico, pues un poco peor, no nos tiene que servir de excusa. Para mí, la genética es para luchar contra ella. Que tienes mala genética, adelante, aprovechala, sácale el máximo partido a tu genética y reviéndate. Que tienes mala genética es muy sencillo. No la utilices de excusa, sino al contrario, utilízala de motivación. Es decir, tengo mala genética, pues vamos a trabajar el doble para compensarla. Y en este caso, yo no tengo mucho pico de bíceps. Ojo, no me puedo quejar porque la verdad es que el bíceps también lo tengo muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que al tener tan, tan buen tríceps, pues el bíceps queda un poquito atrás. Y quieras que no, más que mal bíceps, lo que tengo es un gran, gran tríceps que pues como que hace demasiada sombra al bíceps y como que se queda un poquito atrás. Así que vamos a centrarnos 100% en ese pico que al hacer las poses de frente, al hacer las poses de espalda, resalta muchísimo. Y la verdad que a mí personalmente me parece muy, muy bonito un buen pico de bíceps. Para el doble bíceps de frente y el doble bíceps de espalda, pues quedan tremendísimas. Para el tema classic pose, pues también brutal. Así que es algo muy importante de tener en cuenta. Y que, bueno, pues que llevo trabajando todo este año y que poquito a poco vamos mejorando. Así que nada, señores, vamos a empezar con el entrenamiento. Bien sencillito, como siempre debemos calentar bien. Esto es escoger algunos ejercicios muy tranquilos. No buscamos absolutamente nada. Simplemente lubricar la articulación, meter un poquito de sangre al músculo, empezar a activar el cuerpo y pues meternos en lo que es la zona de decir vamos a entrenar, toca brazo, así que vamos a darle un poquito de cañita. En este caso hemos escogido exención de tríceps con cuerda y un curl con cuernas. No buscamos ciertas repeticiones, no buscamos ciertas series. Simplemente es meter sangre, meter un poquito, calentar un poquito las articulaciones y prepararnos para el trabajo real y el trabajo que realmente va a contar de brazo. Así que, señores, ya os digo, extensión de tríceps con cuerda y después una super serie con un poquito de curl mancuerna, con tranquilidad, pues bueno, sintiendo bien el músculo y dejando que todo fluya. Y metiéndonos sobre todo en lo que es la cabeza, concentrándonos para después ir al trabajo real. Que bueno, como veréis, empezamos con curl alterno pesado. Esta vez fuimos muy pesados y como siempre veréis, arriba del todo, máxima rotación de las muñecas para concentrar el bíceps y como os he dicho, intentar trabajar lo que es la porción del pico. En este caso, fui bastante pesado. Hacer un curl concentrado con mancuerna, con 30 kilos, pues es mucho para mí. O sea, lo que es mi persona, mi fuerza, pues es bastante. Pero bueno, esta primera fase de entrenamiento de brazo, pues es más tirando movimientos bastante pesados, como veréis. Hicimos cuatro series de ese curl pesado y después nos hicimos cuatro series lineales de extensión de trices, pero esta vez con cuerno, que te permite pues meterse un poquito más en el movimiento y mover muchísimos más kilos. En este caso nos pusimos toda la máquina, que si os digo la verdad, me hubiese gustado meter más kilos, pero no había más en el stack. ¿Por qué? Porque fuimos bastante sobrados, buscábamos un rango de repeticiones de 8 a 10 y pues con toda la máquina podíamos mover tranquilamente a rangos de 15, así que demasiado, pero bueno, es lo que hay. Hay cada tarde también al gimnasio, pero primera fase de entrenamiento, dos ejercicios muy pesados, cool mancuerna alterno y estación de tríceps con cuerno. Y bueno, jabalís, después pasamos a una locura de ejercicio, si no lo habéis probado, cool predicador, pero con polea. Es decir, acercáis la estación de cool predicador a cualquier polea y es una barbaridad. De normal, los cool predicador suelen pecar y que en ciertos rangos pues como que pierde tensión y como que no es un movimiento completo, pero, pero, al meter la polea en todo el movimiento hay tensión y es una barbaridad. Si os fijáis, llegamos al final del recorrido, cuando, vamos, la máxima compresión del bíceps, el máximo estímulo a la zona de pico podríamos llamar y una barbaridad. Pasamos de ejercicios pesados a ejercicios de más altas repeticiones. ¿Con qué? Con una drop set. Vamos a hacer 10 repeticiones más o menos, 10-12, bajamos el peso y morimos en el ejercicio. O sea, una locura. Podéis ver, es que fue brutal. O sea, este ejercicio, si no lo habéis probado, de verdad, recomendado al 100%. 4 o 5 series, 10-12 repeticiones al principio, bajamos peso y al fallo total. Luego, señores, nos metimos a una super serie de fondos con press francés. La verdad que son dos ejercicios muy, muy buenos, que tienen mogollón de transferencia. Además, ejercicios como puede ser el press militar y el press banca. No hace falta que os cuente, ¿vale? Los fondos y el press francés como son. La verdad que al principio los fondos te crees muy guay, ¿no? Vas muy sobrado, estás fresco, sin lastre, vas tranquilo. Pero sí, después en el francés, que cargas bastantes kilos, notas como el tríceps te arde, coditos cerrados, bajando bien. Una locura con los codos cerrados, máxima activación del tríceps. Y la verdad es que mola muchísimo. No sé, es una super serie muy, muy chula, ya que encima son movimientos que tienen mogollón de transferencia. Y, joder, son duros de cojones, ya os digo. Con 5 super series, brutalísimo. Luego, señores, pasamos a lo que posiblemente sea mi ejercicio favorito de bíceps. Sin lugar a dudas, sobre todo, como os digo, para ese pico. Ya sé que estoy siendo muy pesado en el pico, pero es que es uno que me enfoco en mi entrenamiento de brazo. Así que va todo dirigido a esa porción. Y, señores, este ejercicio, de verdad, recomendado al 100%. Lo habréis visto en todas mis rutinas de brazo. Una locura. Una super serie de cularaña con barra, con cularaña con mancuerna. No os imagináis la congestión y el movimiento tan concentrado que es de bíceps. Es un espectáculo de ejercicio. Pecho apoyado, cero trampeos. Intentar llevar los codos arriba para esa máxima congracción del bíceps. Solo tenéis que ver en el vídeo. Una locura. Las venas, el bíceps como se pone, el brazo. No hay que mover muchos kilos, porque si os fijáis, las mancuernas creo que son de 10. Pero sí, el nivel de concentración, el nivel de bombeo en este ejercicio es una pasada. Además, con ese pequeño trampeo del swing, ese pequeño trampeo del movimiento, el balanceo, pues te permite llegar al máximo fallo, ya que te da una, dos, tres repeticiones extra que son brutales. Y nada, señores, para terminar, nos metemos en una extensión de tríceps con cuerda, que podéis decir, joder, bastante normal, pero hicimos un FST7. Si no sabéis lo que es, pues os lo intentaré explicar en otro vídeo. Ya os lo he tenido en el canal, sobre todo en entrenamientos de pierna. Es cuando realmente pica, porque el brazo, por muy fuerte que le deis, ya lo sabéis, es brazo, es muy poco demandante, pero hacer esto en pierna... Pero bueno, estamos aquí entrando brazo. Así que, señores, FST7, ¿qué pasa? Una serie, pero con 7 saltos, sin descanso. Hacía yo, hacía Kevin, hacía yo, hacía Kevin. Y así, 7 veces, al principio muy tranquilo, al principio muy suave, al principio jiji gaja, pero cuando llevas 5, 6 saltos, cuidado con el bombeo, se activan todas las fibras del tríceps y es una barbaridad el ardor y el pam que te da esta serie de FST7. Y bueno, señores, esto sería absolutamente todo el entrenamiento. No es que sea un entrenamiento excesivamente largo, eso sí, es muy, pero que muy intenso con las dropsets, con las superseries, con el FST7. Son una locura, ya que son repeticiones muy, muy altas. Al principio más pesado, pero después son repeticiones también llegando al fallo. El club predicador, todas las series al fallo. Pero es un nivel de intensidad muy, muy elevado y queráis que no, para músculos tan pequeños como el brazo, te sobra. Porque la verdad es que con la activación que tiene del hombro, del pecho y de la espalda, pues quieras que no, lo estás trabajando toda la semana. Entonces, en mi opinión, o al menos como a mí mejor me responden, es metiéndole una frecuencia a uno, una intensidad súper alta, no un volumen excesivo, ya que tampoco son muchos ejercicios, creo que son 3 ejercicios que hemos hecho, ¿no? Calentamiento, que lo podemos contar como 1 y 1, después 3 y 3, pero sí, 3 y 3, pero con superseries, con dropsets y con sistemas muy avanzados de intensidad. Así que está muy, pero que muy bien. Y nada, señores, esto es todo el trayecto del brazo. La verdad, como os he dicho, que me gusta mucho este tipo de vídeos para enseñaros al 100% cómo lo estamos enfocando. Y si os gusta a vosotros, solo tenéis que comentármelo. Y puedo hacer de todos los grupos musculares. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos y me encanta explicaros el porqué y la finalidad de cada ejercicio. Ya que, joder, no es entrar al gimnasio y reventarse, que también, porque es lo primordial, ¿no? Llegar al gimnasio, morder el hierro y salir destrozado. Pero todo tiene un porqué y todo está enfocado a un cierto objetivo, que en este caso, el tríceps lo tenemos cubierto. Ya que tengo muy buen tríceps, o sea, el tríceps no es ningún tipo de problema. Pero la prioridad del entrenamiento de brazo, que es el bíceps, que es el pico, son todos ejercicios de muchísima concentración, son todos ejercicios rotando la mano, que quieras que no, pues se enfocan sobre todo en esa mejora del pico, que ya os lo he dicho muchísimas veces. Y que nada, señores, este vídeo ha sido un poquito express, pero, joder, me ha gustado muchísimo, es súper interesante, o al menos yo lo veo así. Si os ha gustado a vosotros, ya sabéis, me lo podéis comentar. Y bueno, pues espero que os haya servido sobre todo, y que hayáis visto un poquito el enfoque que le doy al entrenamiento del brazo. Ya sabéis, no os voy a mentir, que el brazo no es que sea mi músculo favorito, es más, puede ser mi día menos favorito, pero oye, hay que entrenarlo también, hay que entrenar todo el cuerpo para tener esas simetrías, esas proporciones, y pues que sea todo igual, ¿no? En general que sea un físico elaborado, no hay que dejarse nada, y el brazo pues también cuenta, aunque no me guste, no sea mucho de mi agrado, pero hay que darle mucha caña también. Y nada, jefes, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, darle like y sobre todo comentarme si queréis pues otro tipo de grupos musculares, como puede ser pierna, espalda, hombro, pecho, lo que sea, porque para mí es un pedazo de placer. Y señores, nos vemos en el siguiente, cuidaos muchísimo, un abrazo enorme, jabalís. ¡Suscríbete al canal!